Llegó el calor y llega Summer Passion. Este drink quedó sensacional mis amigos. Súper refrescante y también muy facilito. Vamos por un jugo concentrado de maracuyá. ¿Ya has utilizado jugos concentrados? Bueno, la ventaja y la velocidad es increíble. Voy por el sirope de miel. También por esta naranja para la decoración final. Y voy por una copa estilosa. La coloco en el congelador para enfriarla. Porque este drink es sin hielo. Voy por un gin, tanqueray, un jigger y la coctelera. Abrimos la coctelera. Colocamos el hielo. El vaso menor por encima. Y le vamos a entrar con el gin. Una dosis de gin. En este caso usamos el tanqueray. Pero puedes utilizar el de tu preferencia mi hermano. Ahora vamos con una dosis de jugo concentrado de maracuyá. Media dosis de sirope de miel. Vamos a cerrar la coctelera. Y la vamos a dejar bien helada. Abrimos y hacemos una doble colada por encima de la copa. De esta forma. Y vamos a completar con agua tónica. Pero solo un poquito. Y de a poco. Y ahora vamos por el sifón. Que tengo la espuma de jengibre ya lista. Esta espuma le va a dar un toque especial. Y con la naranja la vamos a rayar por encima para darle todo ese charm. También le voy a colocar una rosa comestible. Y miren que maravilla mis amigos. Summer Passion. Este drink va a arrasar todo el verano. Háganlo chicos. Sáquenlo en la fotito. Con el nombre del drink. Summer Passion. Etiqueten arroba drinkeros AL. Que los subimos a nuestras historias. Seamos drinkeros. Beber con moderación.